Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proceschileno. El día de hoy les traigo un nuevo video con una excelente noticia sobre la confirmación de la participación del Demo Team del F-22 Raptor en FIDAE 2024. Espero que les guste. Sin lugar a dudas, el avión que más ha llamado la atención en las últimas FIDAE ha sido el poderoso avión de combate furtivo F-22 Raptor de quinta generación perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien con su Demo Team se ha presentado en las FIDAE 2010, 2016, 2018 y 2022. En todas estas participaciones no ha pasado desapercibida la gran maniobrabilidad de este avión con impactantes maniobras que han deleitado a los visitantes de la feria. Hay que tener presente que las tratativas de traer este avión de combate a Chile datan desde la FIDAE 2004, recibiendo como respuestas varias consideraciones técnicas que se debían cumplir para que estos llegaran a la demostración en Chile. Tales requisitos eran tener un cable de frenado de emergencia en la pista y tener un protocolo de emergencias en caso de accidentes, entre otros requisitos que pedían para presentarse en FIDAE, siendo esta la única feria a nivel sudamericano que podía cumplir con estas especificaciones que se pedían por parte de Estados Unidos. Tras cumplir amigos con estos requisitos, luego de 5 años de tramitación, finalmente se logró que en el año 2010 por fin se pudieran presentar estos extraordinarios aviones de combate en la Feria Internacional del Aire y del Espacio. Para su versión 2024, nuevamente el F-22 será el plato fuerte de la demostración aérea, dado que está confirmada su participación, siendo publicada en la página del Comando Aéreo de la USAF, por lo que podremos tener el placer de ver nuevamente este sorprendente avión de combate de quinta generación surcando cielos chilenos. Del mismo modo, se ha ido sabiendo poco a poco los aviones que compondrán la muestra en FIDAE, donde la Fuerza Aérea de Chile tendrán en exhibición los F-5EF Tigre III, los F-16AM BM MLU, F-16CD Block 50, A-29 Super Tucano, MH-60M Black Hawk, Bell 412, Bell UH-1H, T-35 Pillan, Cirrus CR-22T, Boeing 767 y Boeing 737, además de la escuadrilla de alta acrobacia halcones, la escuadrilla de paracaidismo boinas azules y quizás lo más llamativo será la exhibición del Boeing E-3D Sentry, que será parte de la muestra estática de la feria. Igualmente amigos, participará la ya clásica escuadrilla acrobática da fumaza del Brasil y el connotado piloto acrobático Skip Stewart. Hay que tener también amigo presente, que hay otros aviones que están pendientes de confirmación, lo que podría saberse en los próximos días, dado que hay varios invitados internacionales que estarían aún viendo si participan o no en la feria FIDAE 2024. Así que amigos, a cruzar los dedos y contar los días para vernos en FIDAE. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la confirmación del F-22 Raptor y de otros aviones presentes en FIDAE 2024. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre, nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Gracias!